En Pueblo Libre, en menos de 24 horas, dos familias sufrieron el robo de sus camionetas. En el primero de los casos, delincuentes atacaron a los ocupantes del vehículo y los obligaron a bajar. Horas después, otra familia también fue víctima de lampa. Los ladrones le cerraron el paso y con armas de fuego obligaron a los ocupantes a descender del vehículo. Luego de quitarles las llaves y objetos de valor, escaparon. ¡Gracias!